Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Elbetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Elbetia, tu aseguradora suiza. Bueno, dos menos cuarto de la tarde. Aquí estamos en la Cámara de los Balones, en la Cadena Sierra Andalucía y en Radio Ceuta. Pendientes hemos estado en los últimos minutos sobre el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey. José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para analizar el sorteo, Manolo Aguilar. Efectivamente. Buenas tardes, buenas tardes. Alquite, siempre. He estado despistado y no sé, la verdad, a quién le ha caído el Cádiz. Yuyu, Yuyu, ahora nos contará, Yuyu. El Cádiz no nos ha caído porque no hemos tenido la fortuna de enfrentarnos al Rey de Madrid y no hemos pasado. Y el Córdoba dijo que no era el Madrid. El Córdoba dijo que no era el Madrid, pero vamos, ya felicité a mi costa al Córdoba. Poco pequeño en el Twitter ya. Por cierto, el Córdoba va a ser el único duelo andaluz en esta Copa de Reyes. Córdoba-Málaga, el resto tenemos el Betis con el Deportivo de la Coluña, el Sevilla con el Formentera y el Granada con el Osasuna, que son los únicos representantes andaluces que tenemos. Pero en la Ciudad del Fútbol de las Rozas tenemos ya a Limi para que, bueno, para ver reacciones a este sorteo, a ver cómo nos ha ido. Yemi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy, efectivamente, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, que las Rozas es el pueblo preferido de los chapistas de coches. Sí, señor. Tú llevas tu berlina y si las Rozas va para allá. Muy temido por los seguros también, las Rozas. Sí, la verdad que esos son los que más tirrial han cogido al pueblo, ¿no? Pero acaba de concluir el sorteo de dieciséis sábados de Copa de Reyes para los equipos que pasaron la eliminatoria y ahora mismo se está celebrando a esta hora el sorteo de dieciséis nabos para los equipos que la perdieron, ¿no? Y va a dirimir el orden en el que van a ir llegando a la venta del nabo que dirige y regenta. Mira, mira. Ha salido ya la bola del Cádiz para saber en qué lugar llegan, ¿no? Estoy deseando de verla. Vale, vale. Para que vaya cogiendo sitio allí con Kike Lafuente a esperarlo, ¿no? Sí, señor. Y bueno, Paco Nabo lo dirige con su señora Concha Gordo, la familia Nabo Gordo, ese establecimiento que está ya esperando a los que salgan en el orden que diste la bola en dieciséis nabos. Y aquí estamos entre canapés. Señorita, me da una coquetita que lleva ahí y pincha, pínchame otras dos en estos palillos de dientes, que es que estoy aquí en un corte y no estoy cerca, estoy alejado del paso de los camareros. Un palillito de dientes, una croquetita en cada palillo, ¿vale? Venga, es que ahora mismo tengo la frecuencia de paso de la bandeja totalmente perdida. Sí, sí, es eso. Cuando uno se pone en el sitio que no es... En fin, bueno, un segundo. Que Paco el becario creo que está mejor situado, ¿no, Paco? ¿Dónde estás? Así es, compañero. Pues yo me encuentro ahora mismo aquí en... Mejor situado que el límite, como estoy diciendo, puesto que estoy situado en la puerta por donde está saliendo el catering, ¿no? Y entonces, pues, por aquí pasarte... Tú estás orientado. Claro. Aquí me he colocado yo mucho mejor. Ahora aquí salen las croquetas, salen las tortitas de camarones, el adobo, los chocos... Y van pasando, antes de que nadie le meta mano, pues por delante mía y así, pues, llegan llenitas, llenitas, ¿no? Claro. Y nada, y aquí entrevisto también a la gente con el pretexto de que hay mejor cobertura. No sabe nada, el becario. Se los traigo aquí en la calle y al dorcito del adobo. Hay que ver lo que tú has aprendido, ¿eh? Hay que ver unas declaraciones. Todo el mundo quiere hablar conmigo. Claro. No sabes nada, lo que ha aprendido esta criatura, oye. Esto no lo enseñas. En mi tiempo no enseñaba queso en la escuela. Bueno, un segundo, que tenemos a Rafael Chuló, que nos puede pasar ya algún protagonista. Rafael, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Perry? Aquí me encuentro en la Villa del Balompié, Cito, en el municipio de La Rosadura, donde acaba de darse por finito el sortilegio del Copuno, de su majestad, el rey, el rey hermano de Camilo, don Felipe VI, ¿no? Y aquí ya entran los Lucio del Gran Boato y del Glamour. Aquí ya entran los primeros, los europeos. Aquí no hay perita, aquí ya entra el Gran Boato y el Glamour. La perita le tocó a Mau, pero ojo porque ya entra el color, el escaparatón, la taquillona gorda, el del ya te veré en dos semanas, Perry, en ida y vuelta, pero ojo con el patio ético, ¿eh? Hago una parte, abro paréntesis, porque la guapa le dice a Arguelle que no quiere de momento los bolis y don Tarzán, aludido en el columnón de don Chaleco, sí, sí, don Tarzán, aludido en el columnón de don Chaleco, está frenando el entente cordial. Ojo porque metido ya de lleno en la actualidad y a modo de vorágine, ya tengo aquí a mi lado al Gran Emir Moruno de la Costa de don Chanquete, el Gran Altani, no confundir con el Tani que ponía en cartonaje, en cartonaje mojito de chipiona. Y ojo, la escuadra de Piraña y el Tito que ha quedado emparejada con la lejana y mora, ¿no? Con el imperio del flamenquín mecánico, os lo paso, don Nacer, hable con la ser, deje el cébolo y el catering Zeta-Jones y atienda, perri. Hey, Kevin Nacer, ¿qué tal? Ejetme. Ejetme. Suar. Suar, Suar. Córdoba-Málaga, qué bonita eliminatoria, ¿no? Eh, Guarral, Guarral, Churrudul, y Andamada, Córdoba, Guafalul, Fiarra Sur, Lala, Mohamed, el Luef, el Salmoreg, el Guaramal. ¿Qué ha dicho, Paco? Sí, dice que le gusta mucho esta eliminatoria porque se va a jugar en Córdoba primero, donde nacieron sus antepasados, ¿no? Ajá, sus antepasados eran cordobeses, ¿no? Sí, dice que su visa tatarabuelo era cordobés y se llamaba Mohamed el Hueb en Salmoreg, porque le picaba su huevecito, el Salmoreg. Ajá, nada más que le echaba huevecito, ¿no? Eh, Guachulul, Guachulul, eh, Jaluf, Guarral, Ful, no, 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 Guadajal. Jamón no, jamón no le picaba porque son árabes, aunque alguna vez su visa tatarabuelo le quitaba la pezuña de pata negra, la pata de jamón. ¿Y qué le ponía? Y le ponía su patita de conejo o de pollo, jajajaja, y se hacía el longui para dar pego, dice. ¿Cómo es el pego en árabe, Jeque? El pego es gurrul. 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 U es el y gurrul el pego. Es pego, sí, sí, no sabía nada, el tatarabuelo del Jeque. Bueno, Jeque, se va a jugar allí en el nuevo arcángel, ¿no? Surrut de min. Surrut de min es guajal. Sí, dice que si el tiempo está chungo, él va a hablar para que se juegue dentro de la mezquita, ¿eh? Que está techado y dice que él cree que van a pasar porque con todos los respetos al Córdoba, los hurdores que maneja él y con la plantilla que tiene, pues son ellos los que tienen plantillas, hurdores y el córdobano. Bueno, veremos a ver porque Quique Lafuente creo que tiene un aficionado ilustre del Córdoba que también asiste a ese sorteo, ¿no, Quique? Efectivamente, compañero, muy atento al sorteo, después de, lamentablemente, mandarnos a la venta del nabo, está aquí Paco de Lucena. Hombre, Paco de Lucena, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Usá? Bueno, eh... ¿Qué pasa? Ahí está el Salamán, Salamán. Y Menelo Aguilé. ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¿Te gusta esta eliminatoria? Aquí en Cúrdube, en Cúrdube, que nos vamos ahora mismo a la Arcanga, para ponernos ya en la cola de mi compadre Rufa y ella, porque es muy bonito estos verbes andaluzas, ¿eh? Claro. Y hay que darse prisa, que la última vez lo dejamos para el cine ahí, estuvime, estuvime en la cola seis horas, ¿eh? Claro. Y yo no quiero estar a tantas horas en Lequele, así que Rufa, ¿eh? Arranca ya, arranca ya el Cache, ámola para la Arcanga, ámola para la entrada para el Cúrdube y Mélegué. Primer y único derbi andaluz de este 16 sábado de final de la Copa del Rey, Córdoba-Málaga. El Sevilla, ¿quién le ha tocado, Paco? El Formentera, ¿verdad? Así es, el Formentera ha sido la bolita, ha tenido la suerte, la... Una bicoca, ¿no, Manolo? ...de que vaya a jugar el equipo y... El Formentera es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Se puede marear en el barco, muy complicado. A Pepe Castro, a Pepe Castro, que puede analizarnos el emparejamiento, ¿no? Sí. El presidente de Sevilla. Pepe Castro, que ayer, ¿no?, confundía el campo de... Es que ese campo es muy difícil decir. Gutarque. Gutarque. Se lo ocurre ponerle Gutarque a un campo. Gutarque. ¿Y qué dijo Pepe Castro? Al Bucarque. Al Burcarque. Al Burcarque. Que le pega más, ¿eh? Sí, sí, le pega más. Es que Gutarque es el nombre de cuartel, ¿no? Pepe Castro, presidente de Sevilla, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Favorito de Sevilla? Le hice un favor. Al Burcarque suena mejor que Gutarque. Porque decía, Burcarque es más difícil que encontrar un tonto en Mediamar. ¿Favorito de Sevilla, no? Sin ninguna duda. El Sevilla Fútbol Club es favorito y vamos a ir al estadio de Al Burcarque de Formentera por todas. Como es normal para todos los sevillistas. Porque si ustedes no lo saben, ser sevillista es quererlo todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Otra vez digo al Burcarque. ¿Otra vez? Bueno, pues el Sevilla favorito y creo que... A la mala ya. Yo creo que hay también Quique Lafuente con el tenelador de Sevilla, San Paoli, ¿no? Sí, se ha calentado con lo de Al Burcarque. Jorge San Paoli, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Formentera, Sevilla, ¿qué tal? El presidente licenciado Castro le mandó al mamadero a todos. Sí, señor, se ha calentado con lo de Al Burcarque. Me encanta, me encanta. Este es mi emperador. Muero con él. Muero con él. Señor Castro, me gustaría que venga usted y entre por la calle Gravina. Jorge San Paoli, ¿le gusta la eliminatoria? Me agrada, por la misma manera. Porque recién recibí un encargo de la cofradía de Jesús de Nazaret de Formentera para abordarle al Cristo un chaquetón de pana. ¿Un chaquetón de pana, una borda? Que ahora entra ya el fresco en aquellas islas y lo quieren sacar en diciembre, en procesión. Es una barbaridad, en la parihuela. Tengo una pregunta. Le mando un abrazo a Carlos Morán. Hombre, por favor. Que lo bajaron de Pilato y no hay derecho. Decime, Aguilar. No, que si entrar por la calle Gravina es una metáfora. Claro, porque venía aquí a la sed, ¿no? No, no, no. ¿Vos me entendió? Muy bien. Si no tenés aparcamiento, por la calle Gravina puede entrar. Sí, señor. Bueno, Jorge San Paoli, suerte para el Sevilla. En este Formentera Sevilla. Ya tengo casi acabado el chaquetón. Sí, señor. Que lo borde usted bien. Deportivo Betis, Víctor Fernández, eliminatoria igualada, ¿no? Hola, que he estado bastante, ¿no? ¿Qué tal? Yo he estado muy igualada. Oigo a Cunha, Betis. Yo he tenido la fortuna entre a vos y no tengo claro quién puede pasar. Oigo el corazón, ¿no? ¿Cómo? Oigo el corazón que no tengo claro quién va a pasar. Está muy igualada y cualquier cosa puede pasar. Está muy igualada. Joaquín, ¿te gusta la eliminatoria? ¿Qué pasa? Pues yo también no me gusta. A mí no me ha gustado el emparejamiento este. No, no. Allí en la Coruña hay más humedad que los calzoncillos del comandante Custó. Y ahora que entra el otoño ya no ve a la Coruña cómo se pone toda la humedad que cae en el campo, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que podemos pasar a Pollita, que es deportivo. Lo podemos mandar para allá, para la venta del nabo y a ver si nos metemos ahí en los cuartos con Pollé, ¿no? Bueno, nos gustaría hablar con Lopera, pero creo Paco que está hablando por teléfono, ¿no? Así es, compañero. Ahora mismo pues está teniendo una llamada telefónica. Mira, que no puedo... A ver si puedo acercar un momentito el micrófono y... ¿Con quién está hablando? Bueno, por favor. Juan Carlos, que... Ah, con Ollero. Que es que te está... Yo te está hablando con Ollero. Sí. Me ha estado leyendo el artículo tuyo, cara, que es esta mañana y... Y hombre, tiene toda la razón, ¿no? Es que quieren aprovecharse, Manolo. Venga, hombre, pues lo vamos hablando nosotros, que no firmo con esta gente. Que no firmo, que no me entrampo. Haces bien. Teníamos que haberlo hecho antes, coño. A 60 euros la acción. Hostia. Venga, hablamos más tarde. Ahí, Manolo, Rizalopera. Bueno, el último de los andaluces que juega será el Granada, que se enfrentará a los Asuna. Pepe Mel, que estuvo a punto de sentarse en ese banquillo del Granada. Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo vas a vivir esta eliminatoria? Bueno, pues piensa que vivo esta eliminatoria con mucha pena, porque estuve a punto, como dices, de ser entrenador del Granada. Pero finalmente los chinos eligieron a Lucas Alcaraz, desde siempre, que tiene cara de contraguía de paso de misterio. Sí. Y bueno, una lástima, porque yo ya tenía convencido a Florencio. Había acuerdo entre ser Granada y Radio Sevilla para pagar la cláusula de Florencio para que se viniera conmigo a Granada. Y bueno, ha sido un palo muy, muy gordo, ¿no? Bueno, pues creamos hacer. Suerte, Pepe, de aquí en adelante. Muchas gracias, hombre. Bueno, pues el resto de los partidos, ya lo saben ustedes, en la cultural leonesa se va a enfrentar al Real Madrid, el Ucán de Murcia al Celta, el Arcolcón al Español, el Racing de Santander al Atleti Bilbao, Leganés Valencia, Sporting de Guijón, Eibar, Nasti Calabés, Huelva a Las Palmas, Valladolid, Rastosidad y Hércules Barcelona. Y el Toledo se enfrentará al Villarreal y el Guijuelo al Atlético de Madrid, que creo que será un partido que le gustará mucho al Monoburgo, porque allí en Guijuelo se puede poner guardo, ¿no? La cámara de los balones, con el patrocinio de Opel Terri Auto, concesionario oficial Opel en Sevilla, El Betia, tu aseguradora suiza, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Andal Group, número uno en coche sin carnet Aixan, y Cruzcampo Radler, con zumo natural de limón. Bueno, esto lo ha quedado de Sila mañana en cuanto a sorteos, Yuyu. Sí, señor. Un sorteo ya recorremos con de ida y vuelta, y ya con los equipos de Primera División y los equipos europeos en liza. Ya se va empezando a complicar un poquito la cosa. Aventa un poquito esto. Bueno, mañana ya saben que tenemos los dos partidos. Los nuestros, como diría Rafael, juegan mañana a la una de la tarde el Sevilla y el Betis frente al Real Madrid. Buen partido. Buenas noches, el campo el Betis. Vale, Yuyu, vámonos. Venga, a todos. Hora 14.